He tenido la suerte de hacer un viaje loco, hermano, de conocer varias provincias del norte argentino, luego de cruzar por Bolivia también, conocer varios lugares, varias ciudades, desde Villazón hasta Copacabana. Y me he ido para Perú, hermano, he tenido la suerte también de Perú recorrerlo casi por completo, le di una vuelta. Hoy anduve desde la sierra, la selva amazona, selva central, crucé Ecuador, me volví por Perú por la costa, he estado en Chile también, todo el norte de Chile. La verdad que es una experiencia bastante linda y aún más emotiva porque la he hecho con mi arte, con mi música, cosa que me ha gustado mucho porque a la gente de otros países le gusta muchísimo nuestra música, nuestra cultura, nos quieren mucho los argentinos en otros países, como que ha sido bastante bueno, bastante bueno, hermanito. ¿Con qué objetivos saliste y los pudiste cumplir estos objetivos? La verdad que sí, hermano, la verdad que sí. Primero salí en moto desde Radicó y llegué hasta Ecuador en moto, ahí tuve un problema con aduana, por una cuestión de exceso de días y bueno, ahí me sacaron la moto, después crucé Ecuador y ya empecé a andar en bus y la verdad es que la idea de mi viaje ha sido descubrir cosas nuevas, ver qué había más allá de lo que estamos acostumbrados, salir de la zona de confort, ser más responsable con mi vida, hermano, y hacer música, recorrer, ver hasta dónde la música me podía llevar y por suerte he tenido una experiencia y estoy más que satisfecho con este viaje largo, ya de dos años, estuvo bastante bueno, hermano. ¿Cómo me hablabas? Me decías de la buena recepción que tiene la música folclórica argentina, ¿no? ¿Hacés toda música nativa argentina o también se hace algo de música latinoamericana en general? No, la verdad es que estoy haciendo canciones mías y más que nada música argentina, hermano, rock nacional, porque, qué sé yo, por ejemplo, Soda Stereo se escucha en todo el mundo, el folclore igual, todo el mundo, ¿me entendés? Es algo que la gente recibe de buena manera y bueno, le gusta muchísimo también aprender, me he cruzado con muchos músicos y eso cultiva, ¿viste? Y también te hace crecer como músico, como artista, pero la idea mía era recorrer con mis canciones y con las canciones populares que nosotros conocemos y que conocen en el resto de los países también. Hoy estás en Oruro, en Bolivia. Ahora estoy en Oruro, hermano. Oruro es una ciudad que está bastante alta, hace mucho frío ya a esta hora, ya muchísimo frío, hermano. Estamos a 3.700 metros de altura. Y bueno, acá nos quedamos parados, ya está pegándonos la vuelta para Argentina y nos ha agarrado esta pandemia acá, pero por suerte están pasando cosas, surgiendo cosas, que seguramente a través de la energía de cada persona, que colabora desde su parte, desde su lugar, ¿verdad? Estamos teniendo posibilidades que se nos van a abrir tu puerta, por ejemplo, hoy fuimos a la alcaldía de acá de Oruro. El viernes tenemos que presentar una carta en la cual explicamos nuestro motivo del viaje y posiblemente en algún tiempo nos lleven hasta la frontera, hermano. Eso nos enteramos hoy justamente. Bueno, Chona, seguramente tu familia te está viendo. La verdad que se emocionaron mucho el otro día cuando te vieron por acá y un tema que me imagino ha calado muy profundo, tanto en tu vieja como en Sandro, en tu papá. Realmente es muy fuerte lo que escribiste, me imagino, para ellos, ¿no? Sí, recuerdo que la primera vez que le canté esa canción, hermano, se la canté en una peñita que se hizo en Benca Renancó y los invité a la peña y ellos no sabían nada, ¿viste? Y bueno, ahí le presenté mi canción y sí, verle la cara, los ojos brillosos, eso es señal de que sienten lo mismo que sentí yo cuando nació esa letra, ¿viste? Eso es algo que yo creo que la música y sobre todo nuestra música personal, nuestra música propia es presentarse de nudo ante el mundo, presentarse de nudo tal cual sos y largar tus sentimientos sin importar lo que piensa el resto, solamente largarlo así. ¿Estrañaste algo de la Argentina en estos dos años? Por ejemplo, acá nosotros estamos tomando mate. ¿Tomaste mate? ¿Sos matero? Hermano, el mate es netamente argentino. En muchísimos lugares no había ni hierba. Tomé mate hace como un año y medio en Perú, allá en Lima, que conseguimos hierba, muy cara, por cierto. En aquel entonces valía como 50 soles el paquete, multiplicado por 20, que es el cambio de la moneda. Así que pagamos eso a la hierba. Y hoy justamente salimos a caminar y a trabajar y encontramos un lugar donde tendrían hierba, hermano, aquí en Oruro. Así que compramos, toque, un paquete de hierba. Ya había comprado el termo hace un par de días también y compramos mil y ya todo. Así que hoy nos disgustamos con un termito de mate. Hace un ratito terminamos. Ah, mirá qué bueno. Otra cosa que extraño, digamos, otra cosa que extraño muchísimo es el asado. El asado netamente argentino también, junto con el tinto acompañado ahí, un buen tinto rico. Son muy distintas las bebidas. Saliendo de Argentina ya la carne es como madura, ¿viste? Otro tipo de carne, otro tipo de relieve, donde se crían los animales, ¿verdad? Y el vino es como muy distinto, hermano. Así que imagínate que hace un año que no tomo alcohol. Así que extraño muchísimo comer un buen asado y tomarme un vinito así, bien argento, hermano. Es lo que se añora. Y bueno, sin dudas tenemos la mejor carne del mundo, no de gusto se dice. La mejor carne. Allá comen... La mejor carne y el mejor vino. Exacto, tal cual, tal cual. Yona, nos alegra muchísimo. Ojalá que pronto puedas estar por acá, que puedas pasar la frontera y, bueno, reunirte con tu familia. Y después seguramente el tiempo irá. Creo que a todos nos sirve de una u otra manera esta cuarentena para reflexionar sobre un montón de cuestiones, ¿no? Sobre otros valores, me parece. Claro, hermano. Yo creo que el mundo no va a ser el mismo, no va a ser el mismo después de todo esto. Se ha parado el mundo entero y ha potenciado lo que somos, ¿me entendés? Ha potenciado las personas que son malas, son más malas, y las personas que son buenas, solidarias, son más buenas y solidarias. Y yo creo que el mundo no va a ser el mismo después de esto, hermano. Yo creo que todo va a cambiar, hermano. Y ojalá que cambie para bien. La naturaleza misma, si te pones a ver, ha cambiado el verde como no se ha visto en 20 años, nuestra capa de ozono, todo, todo, todo está poniéndose en su lugar y eso también tiene que ver por... Tenemos que pensar que tanta contaminación y tanta mierda que hacemos la naturaleza que en realidad es la que nos da vida, ¿me entendés? Y bueno, espero que ahora tomemos más conciencia también de que no hace falta trabajar 12, 14 horas, 10. Lo más importante es la vida, vivirla con lo que uno quiere, porque al estar tan lejos, hermano, y vos decís, estás atado en un lugar y que no podés volver, porque una cosa es estar acá por decisión propia y otra cosa es estar porque no podés volver. Y pensar en tu familia y no sé, pensar que también desde tu lugar lo podés cuidar y todo, yo creo que la vuelta va a ser magnífica, hermano. Chona, te agradezco muchísimo por este contacto y bueno, seguramente muy pronto vas a estar por acá, como decíamos hace un ratito, disfrutando de tu música y tu familia, sobre todo disfrutando de vos y vos disfrutando de tu familia, si Dios quiere. Dale, hermanito, te mando un abrazo muy grande, déjame agradecerte por el videíto del otro día, me llamó mi viejo, que estuvo muy bueno, mi vieja me mandó un audio también, que se emocionaron, pusiste unas imágenes realmente que van con la canción, eso es señal de que tu trabajo realmente lo haces con sentido, con conciencia y valoramos eso, hermano, yo te agradezco de toda, te agradezco muchísimo que me hagas una nota, que te preocupes, que informes a la gente de cómo se vive en otros lugares, o sea, desde ya, muchísimas gracias, hermano, saludame a toda tu audiencia y espero vernos pronto y vas a tener que ir a cantar para el asado de bienvenida. Seguramente, seguramente. Gonza también es el culpable de las imágenes y gran responsabilidad también tiene en el trabajo que hacemos. Sí, 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 Gonza también me ha mantenido al tanto, él me escribió y me preguntó si también podía pasar el video y bueno, ya el trabajo que han hecho, hermano, si llegó al corazón de mi familia es porque es un trabajo sentido y responsable, hermano.